Usted tiene su conexión y su baile. Déjeme hablar, déjeme hablar, Death Freedom. Te voy a dejar el número de teléfono ahora por texto para que tú le llegues, oíste. Recuérdate, Death Freedom para que salga de la pobreza, perro. Ué, 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 te voy a pasar el número. 1-800-854-3030. Death Freedom, no lo olvides. Ya. ¡Social Fabi! ¡Saludos, familia! Bienvenidos sean todos al segundo programa del año. Ya, ya se acabó. ¡Felicidades! ¡Feliz año nuevo! Ya, ya estamos en labor. Ya estamos en labor. Esperamos que la abundancia, la salud y la prosperidad llegue a cada uno de los dominicanos y a todo ser humano de origen dominicano. Abundancia, salud, bendiciones. Y el que necesita intimidad, que tenga intimidad. Mucho, 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 mucho. Internacional, internacional, pero usted está muy rozagante. Oye, ¿qué pasa? El año, el año, Manuel. No bañaron, Elena, no bañaron. Pero, pero rosado al internacional, con un esplendor en su rostro. Oye, ¿qué pasa? Es un ejemplo de que este año me va a ir mejor. O sea, muchos fanáticos nuevos. Hoy quiero dedicarle el análisis ocoso hoy a Steven Ureña, que está allá en Orlando, Florida. Que está cerca de ti por allá, de verdad. Que dijo, mamola, necesito que usted me salude en el análisis ocoso. Así que, ahí está Steven Ureña, directamente de Orlando, Florida. Un, un televidente VIP. No ha pagado, pero está en proceso. Oye, qué malo para allá. Pero internacional, ¿y esto que usted, y ese usted, y ese usted, hace este tipo de cosas con mamón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo así? ¿Y eso que usted está haciendo ahí con, 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 con Manolai? Pero internacional, pero no lo permite. Es su imagen internacional. Interacional no lo permite. Mira, mira. Mira, mira, Manolai. Manolai, ¿cuántas camas hay en tu apartamento? Primera pregunta. Una sola. Ah, bueno. Pues voy comprando otra, porque tú vas a ser, tú vas a ser el protagonista de mi desgracia. Oye, te trato a tu joder. Oye, yo, yo anoche me soñé con mamón dando de nalgadita. Eso fue increíble. Manolo, Manolo, eso se contagia, Manolo. Tanto joder la gotera en la piedra. ¿Qué hace el maldito oye? Vamos, vale. Vamos al mambo. Manolo, antes que empecemos, dámela. Dámela. ¿Qué pasó? Con lo de Illaelí, bueno, fui yo el primero que... No, espérate, espérate, espérate. Sí, lo de Illaelí y Anuel, lo que está sonando es que ellos están grabando junto a ustedes. No, 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 no. Hasta en El Gordo y La Flaca sonaron hoy que el nuevo amor de Anuel y Illaelí. Y yo tengo fuentes, es más, te lo voy a decir aquí, que me metan en un lío. Había una, había un evento, tú sabes que el 31, Anuel estaba en un yate con Osuna y un coro. Estaban toditos aquí, en My Tower. En una villa que estaba en Casa de Campo, estaba hospedado Anuel y al lado estaba una amiga mía del medio, muy famosa. Y ella vio toda la vuelta de él con Yailí dentro de esa villa, supuestamente. Y se vieron muchas cosas ahí en esa villa. Ella está con su hombre. Y tú quieres que te diga otra primicia, Manolai, te lo digo. Anuel te cogió a ti de borrego. Sí, esa es la gran primicia que te tiene a ti y a muchos borregos de las farándulas. Lo tiene como vocero, oye, proyectando algo, una vaina de bajo mundo, que él quería ponerse la palestra. Porque Anuel, yo le dije a ustedes que Anuel estaba fritanga, ¿verdad? Yo lo que sé es que a mí hay que dármela porque yo fui que detapé esta caja de Pandora. Y al querer coger la noticia de hoy, fui yo que detapé esto. Ah, pues vamos a reclamar, vaina, equipo. Yo voy a reclamar la mía también, entonces. ¿Cuál es la suya? A la mía, pues, que yo todo en mi trayectoria, desde hace unos años para acá, le he venido alertando a los seguidores de McAntony, que él, que le bajaron dos al polvo talco, que no se maquillara tanto. Yo lo iba diciendo. No lo permita, Manolo. Oye, no, no, no. Y nadie me hizo caso. Ahora me están haciendo caso. Ahí está Viral. Viral. McAntony está en boca de todo el mundo que está demascarado porque la afeitadora que él compra, solamente afeitan para arriba. Manolo, no lo permita. Que Marantos es amigo tuyo. No lo permita. ¿Y sabes que Marantos tiene una hija dominicana? ¿Sabes? Sí, es verdad. La dominicana tuvo una hija. Sí, hace mucho. Ah, pues, que hacerle un vaino, un informe con Marantos. Sí, Marantos es que se va a dominar. Ahí sí. Al un informe, Manolo. Se va a poner el dólar. Por eso. Mira, Manolo. Le voy a hacer el informe porque yo tengo datos de él. Al un informe, al un informe. Mira, Manolo. Tú sabes que antes de ya que estremos yendo con el vaino, saludar a Andy Ventura. Oye esto, Manolo. El chofer de difunto Johnny Ventura, que Dios lo tenga en gloria, me abordó en un sitio que yo estaba de comida y eso. Y él me dijo, mira, era un militar. Yo era el chofer de él. Y él me decía siempre, oye, eso no lo digo, estoy diciendo yo. Pónmelo, muchachos. Manolo ahí con la gente del análisis para curarme con mamola. Siempre Johnny en el vehículo veía el análisis en el mismo vehículo. Y él me dijo, ustedes no se imaginan lo que usted hacía reír al don. Porque el don iba el día entero oyéndolo a ustedes. Qué bueno. Y eso me hizo sentir muy bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Saludos. Señores, este, como pólvora corrido, no sabemos la razón por qué. Yo debía a la fuente, pero si iba a la fuente, me decía la verdad, entonces se caía el chisme. Entonces no fui a la fuente. Pues si voy a la fuente, la fuente me va a tumbar el chisme. Entonces no va a tener gracia. La fuente Toxic Crow. Yo tengo un buen caso con Toxic Crow, pero si lo yo le llamaba y le preguntaba. Entonces Toxic Crow me iba a decir su versión. Su versión es la verdadera. Entonces ahí se cae. Ustedes saben que mamí yo ahora le ha dado con decir que Toxic Crow la enamora. No, que mangó con él, que mangó con él y él con ella. Pero la insuperable dijo, él nos come toda cosa. Oye. Es que Toxic no tiene tan mal gusto, porque no puede ser que Toxic caiga en eso. Eso no puede ser posible, que Toxic. Ahora, yo lo que creo que tu sonidito heavy, lo malo fue que cayó con esta vaina de Yalín y Anuel. El sonido no pudo penetrar como se esperaba, porque esto está muy fuerte. Lo de Anuel con él y Anuel. Pero ustedes saben que la mamillola siempre, eso es un par de sonido. Manolai, que la mamillola no tiene un tajo, cualquiera cae. No, no, no. No, no. Mamola, nadie, 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 nadie es un sano juicio. Que no consume tupefaciente, se mete con la mamillola. Tú tienes que estar con el hijo, para tú puedes estar con la mamillola. Tú te estás pasando, Manolai, ya eso es una parte de respeto. Ninguna persona con un criterio y una moral y una gente que tenga su sentido completo se acuesta con una barbaridad y una escoria de la vida. Como mamillola. No le digas así. Pero una mujer, no le digas así, hombre. Manolai, no permita eso. Uno sabe si la mamillola de la mañana va a ser mujer del internacional. No, oye, no importa, no importa que sea de un c*** que usted está hablando. Tiene que tener respeto. Tiene que tener respeto a las mujeres. Como no hace el paso. Manolo, no lo permite. ¿Qué manera de respetarla? ¿Qué manera de respetarla? Con un epíteto peyorativo tan denigrante como el que es la cara. No lo permita, Manolo, no lo permita. Manolo, se está buscando que un día de esto a usted lo enfrente a Agustín Laje. Porque a Agustín Laje está tuyo. Le voy a decir el truco que la gente no sabe. Le voy a tumbar el truco. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Agustín Laje, semanalmente creo que hace un segmento para el innombrable. Él forma parte de la plataforma innombrable. Está el innombrable. Alguna cosa se la manda a Agustín. El corte. Agustín, chégate eso ahí. Entonces parece, Agustín llegó hasta allá. No es al revés. Es Agustín que viene. Es Agustín que viene. No es que llega allá. O sea, es que Agustín está aquí. Agustín trabaja fijo ahí. Yo entendí todos los sonidos de él. Que se hace viral orgánico. No, eso es mejor. No, ya yo entendí que él planeaba todo. Eso es encaminado. Porque yo nunca he visto a Agustín pegado en Argentina. Él sonando para allá. Y que haciendo un lío en Argentina. Tú oílo, tú oílo en El Gordo y la Paca. No, no, no. Hablando de Agustín. No me parece nada. Ni Molucos, ni Molucos habla de Agustín. Ni en Puerto Rico. Porque él realmente estaba aquí. No, Manolo. Entiendas, Agustín. Entiendas. Los brutos están aquí. No, no diga eso. ¿Quién? No hable de eso. Que hay mucha gente culta. Oye, aquí no hay uno que haya fronteado con él. Ninguno. ¿Quién aquí? No, no. Él lo ha matido a todos. A todos. No, no, no. Porque ahora usted todo lo que huele a innombrable. Usted está a favor de eso. No, no. Tú sabes que yo lo ataco cuando hay que atacarlo. Tú no sabes que es así. Tú no lo atas. Que por cierto, ahí vio el video. Donde él reta de nuevo a Manolay. Es un debate. Sí. Porque él sabe. ¿Por qué él reta a Manolay? Y nunca él reta al Internacional. ¿Por qué? Porque Manolay es un nombre del mitraño. ¿Por qué? Si Santiago Matías lo que tiene en demasía es la inteligencia. Él sabe que con Manolay va más cómodo. No. No. Pero tú no sabes más de movimiento urbano que yo. Creo que tú te hablas. Lo que pasa. Oye, oye. Oye lo que pasa. Que yo soy coherente. Él. Yo voy a dejar de estar hablando porquería. Él lo que me menciona. Para poder ayudar a que mi nombre suene. Eso se llama un cariño. ¿Qué me entiende ya? Él sabe que él mencionándome yo suelo. Ah, pues es un debate. Entonces pena yo lo que te tiene. Ok. Mira. Si tú lo ves como pena es pena. ¿Por qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué te puede entonces? Pena te doy yo todos los días a ti. Tú sabes. Pena. Esa es la pena que yo te doy. El conocimiento tuyo llega hasta Roche. Y de ahí se devuelve para atrás. Tú nada más llegas hasta ahí hasta Roche. Por cierto. Sí. Roche. Roche le regaló. Ay, no. Espérense. Ay. ¿Qué? Una fuerte. Espérense. Aquí tengo que me envían esa información. No voy a decir otra de la amiga que me la envió. Porque yo no la he visto a otra gente. Pero me pidió una amiga la información de que en un video a Noel y Roche dicen. Va a seguir forzando. Después te quemamos el carro. Oye. No, no. Él dice. Él dice. Avaliamos tu carro. Sí. Y tú no hiciste nada. O sea. En esa canción de Roche. A Noel dice esa palabra. Dice. Te avaliamos tu carro. Oye, me te rompimos el carro. A tiro. Y no hiciste un carajo. Eso lo dice la canción. Ahí está la demanda. Está claritita ahí. Claro ahí. No, no, no. Eso es muy delicado. Eso son cosas. No. No. Ellos se están delatando. Se delataron ahí. Manuel. Mira lo que pasa, Manuel. A Noel hasta le regaló una cadena a Roche. Sí. Hace una semana. Y a Elila Maviral. Le regalaron 100 mil dólares en prenda. Entre un reloj Rolex. Una cadena de diamante. Con los colores de Anuel. Oye. De los colores. Para que tú veas cómo. Para que tú veas cómo. Esta semana. Yaeli se va a detapar con un tatuaje que dice. La frase de Anuel. Que se le ha tatuado a la muerte. Ya ya lo tiene tatuado. Y eso va a salir a la luz pública. Te lo estoy diciendo. Otra cosa, Manolo. Tú no te fijas. Que Anuel tuvo aquí. No fue a la boda del Alfa. No hace coro con el Alfa. No busca el Alfa. Vino Zuna. Grabó con Roche. No lo vemos. Y un dato que tú nos dices. Dime cuál es el dato. ¿Por qué no entrevistaron a Anuel? Es lo que te quiero decir. ¿En el coro de la maldad? Pero no. Pero en esta ocasión. ¿Por qué en el coro de la maldad quieren entrevistar a Yaeli Namavirat? Porque Anuel no va a decir lo que está pasando de verdad. Y a él no le pueden llegar. No, y ella va a soltar la vaina rápido. Es que Anuel es enemigo. Anuel es enemigo. Del Alfa. Ya. Y están haciéndole una campaña para romper con Roche. Y entonces es el puente de poder romper al Alfa. Es Roche. Y eso lo están haciendo. Y la gente me está diciendo que yo soy un loco. Y eso es lo que está pasando. Manolai, pero dilo completo. Dile por qué Anuel es enemigo del Alfa. Porque le dañaron. Le dañaron, coño, un proyecto que tenía. Que lo tenía en el horno ahí. Y el Alfa con el Mugari le dio la vaina. Manolo. Fueron más. Mira, te digo algo. Que yo estaba en Puerto Rico cuando estaban los dioses grabando una película con Fausto. Fausto estaba grabando. Ese disco se le invirtieron como dos o tres millones de dólares y se dañó. Se dañó. Porque la atención pública se fue para el Alfa. Y él no sabe todo lo que él. Hay muchos artículos urbanos allá que no quieren saber de él. Y hay una campañita mediática jodiéndolo por abajo. Así al pasito. Para poderlo joder. Para poderlo joder. Y al pasito. Y están ahí metiéndole cizañita para poder joderlo. Por cierto. Dijo. No sé. Dijo. El mayor. Que él fue. Que él hizo tendencia en este país. Los tenis más caros y la cadena más grande. El mayor está hablando. El mayor está abrazonando por una cadena. Y por unos tenis. Que se pongan a hacer música. Él está hablando porquería. Él está haciendo música. Que yo sé quién. Yo sé quién. Yo sé quién. De quién compró la cadena. Lo que pasa es que si los nombres tenemos problemas en esta plataforma. Que no me hagan hablar a mí. Que sabemos cuáles son los patrones. Dame yo callar. Vienen unos audios. Atención. Vienen los audios ahora. Que va a involucrar. De los artistas urbanos que están metidos en la vaina. Sí. Prepárense. Prepárense. Eso lo estás diciendo tú. Eso lo estás diciendo tú. No. Lo estoy diciendo yo. Vienen ahora. La primicia es. Los audios que se van a revelar. Y mi pregunta es. ¿Cómo comprobamos que esos audios son de César Abusador en verdad? Porque. Puede ser un imitador que lo haga. Sí. Ah. Porque yo. Yo. Yo compruebo. Si me enseñan un video. Que yo sé que no te he editado. Con la voz y todo. Pero. ¿cómo sabemos que ese audio no fue para hacer una maldad o altito urbano? ¿Y tú no? ¿Tú estuviste con César? Porque el del gobierno al desnudo se ha saltado de denunciar a gente y yo nunca he visto a nadie cayendo preso. Manolai, una pregunta. ¿Tú has visto a alguien que haya caído por él? Pero Manolai, te hago la pregunta a ti. ¿Tú estuviste cerca de César en actividades? ¿Lo escuchaste hablar? Y yo hablé con él, pero yo no te puedo decir si es César o César, porque hay gente que habla igualito al otro y no lo sabe. Entonces, los diez manguerazos que él dijo que le dio ¿cómo se llama este muchacho? A ver si me fue el nombre ahora. De lo ilegal. Él le dio diez manguerazos. ¿Quién fue el que lo dijo? ¿El que imita a César? ¿El que lo dijo? ¿O el verdadero César? Es una historia de camino. Yo nunca he visto a Vladimir hablar de eso. ¿Qué no? ¿Qué no? Oye Manolo, ¿qué no? No sé. Yo no le he oído hablar de eso. Ah, pero todavía Vladimir se está rascando de lo más gracioso. No, no. No lo permita que Vladimir... No, no. Vladimir es de los amigos. Miren, se casó Riding. Anda, el diablo. Pero con una mujer. ¿Riding Bataleno? ¿Con una mujer? No. Martín de Abrazo. Tú verás la noticia, Manolo. Y se casó con un hombre, ¿verdad? Yo sé, claro. Pero él se casó en Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Sorprendió. Sorprendió. Se casó con un hombre. Sí. ¿Pero en Estados Unidos? Claro. Aquí en la República no se puede. Yo tengo un amigo mío que se casó con un tipo. Con un Mario de otro amigo para que se lo llevara. Se casó por allá. Ese periplo de Manolo por allá, por Estados Unidos, ha dañado a Manolo. Manolo y la flaca, con una maldita noticia. ¿Quién diablo es Riding? A mí me importa quién es. No, Riding Bataleón es bueno. Anda, el diablo. Se dañó a mi tabaño. Uno de los mejores asesores de moda del país. El estirista y ese, bueno. Sí, asesor. Si Riding Bataleón te coge a ti. Mira, si Riding Bataleón te coge. Y te convierte en esa forma de vestir. Y te pone más chulo. Que te coja a ti, que bastante te gusta a ti. Viene con un niño. Ella quiere otra vez. Va a tener su próximo bebé. Ajá. Alessandra MVP. Ah, qué bueno. Con el novio imaginario. No, no sé. De verdad. Porque no se le conoce. Pero ella dice que quiere tener su próximo bebé ya próximamente y mudar a toda su familia para la República Dominicana. Le lamentamos decir que ella perdió el sonido. Ya esto está muy bien. Y Anuel y Toxicro y Mamillol. Eso que ella dijo no repercutió en nadie. Ya se le cayó el sonido. Mira, lo que Jim Quesada ahora mismo tiene que estar buscando, ¿qué ella va a hacer? Ahora mismo ella está llamando. ¿Qué puedo hacer? Porque perdieron el sonido. Eso es así. ¿Otro niño que pasará el círculo de los niños sin papá? No, no. ¿Por qué? No diga eso. Manolo, pero ella va a tener un niño, pero entonces no dice de quién. ¿Quién es el que va a clavar la vaina? ¿Por qué te diga? Manolo, esto es familiar. No lo permita, Manolo. No, aquí se habla la verdad. Usted es el corrista más viejo de Nueva Zelanda. De Rumanía. De Catania. De la entrada de Huaricama. Y Internacional Confortense. Recuerde que usted va a caer preso. Y te agradezco que tú siempre has estado a mi lado, siempre. Siempre. La verdad, acuérdense, tiene que pisar, pero usted va a caer preso. Por cierto, un tema serio. Y en el atacamiento de Pantoja. Sí. Un tema muy serio que quisiera que tocáramos. Es el de la bestia. Que lleva con nombre, creo que Alexis Villalona. Es un video que se hizo viral, desafortunadamente. Donde este, este monstruo. Es aprehensivo. Esta lacra social. Esta lacra, exacto, monstruo. Que después algunos dirán, ve, se equivocaron porque él tiene madre. Él tiene hermana. Él tiene, sí. Hasta la hermana estaba hablando de una llora de estupidez. La mamá es víctima. La mamá ha dicho que lamentablemente. Y ha pedido. La mamá recientemente pidió ayer. La mamá estuvo pidiendo. Llamó al chodo de mediodía. A la pernicia del chodo de mediodía. Donde la mamá dice que desde el 31 de diciembre no sabe de él. Y que le pide que se entregue. Que él le ayuda con su medicina y todo eso. Cosa que lamentamos de la madre. Porque la madre no tiene la culpa. La hermana sí es una loca. Cómplice. Porque la hermana lo que hizo fue que amenazó. ¿Cuál es el chodo? ¿Cuál es el chodo de la gente? Hermana, usted no está en condición. La bestia de tu hermano no está en condición de estar amenazando. Lo que tiene que entregarse. Y como corresponde. Que se le cante año y medio de preventiva. Y su 10 años de prisión. Por el acto monstruoso que hizo. De golpear a una mujer. De agredirla. Él debe ser acusado de intento de homicidio. Es lo que le ocurre. Sí, porque eso de intento de homicidio. No le importa. Eso es para que ustedes vean que la mujer. De la parte de la mujer. Tiene más protección de parte de la justicia. En cuanto a la agresión. Cuando es en el género. Más mola. Es más débil la mujer. Sí, por lo que te digo. Porque Elena me dio una galleta. A mí una vez nadie dijo nada. Sí, pero usted no puso la denuncia. Primero usted se la ganó. Elena le dio cuchillate por perro. Y por estar cogiendo toda la banquera que tú ves. Que la mujer se vive quejando. Que la mujer se vive quejando. Ay, la mujer es el ser más adorado y protegido. Mira, cada vez que alguien la agrede. Hasta con el pétalo de una rosa. Tiene la justicia a favor. Ahora, cuando a una mujer le da una galleta a un hombre. Lo que lo celebra la gente. Pero es que tú quieres de virtual comentario. No, no. Comentario. No, no. No, no. No dobles a mí. Mano, estoy conociendo de que la mujer no puede quejarse porque ha estado apoyada por este hecho. Pero que nadie está quejando. Lo que estamos diciendo es que hay que buscar al tipo. Y lamentablemente, como el tipo de comerciante ya está deportado. Que es otra condición que tiene. Que no sabemos cómo un deportado supuestamente anda con armas de fuego. Si ya tienen un historial de cosas. Entonces, cómo la policía o el interior y policía le entregan una arma a una persona así. Y cómo es posible que no aparezca. Si este país es pequeño. Lo que pasa es que o se fue por la frontera. O lo tienen la misma autoridad escondida por ahí. No, porque no es verdad que aquí una persona no va a aparecer. Eso es mentira. Aquí la policía, cuando quiere buscar a alguien, lo encuentran de una vez. En este gobierno no se protege a nadie. No se está fabulando ahí y especulando. Y porque él tiene un arma de fuego, un tipo deportado. Ah, pero ¿y cuántos ladrones no andan ahí delincuentes con armas armadas? Ah, pero entonces no podemos permitir un país así. Y tú me vas a decir a mí que ese tipo no sabe dónde está. Un país pequeño que aquí cuando quieren encontrar una gente lo encuentran. Algo está pasando o salió del país o está en Haití, o está en Colombia, o está en un país de esos. Hasta que se enfríe la vagina. Pero algo hay que hacer con eso. César duró 20 años corriendo aquí. Esperamos. No, él no duró corriendo aquí adentro. Él estaba caminando por República Dominicana y iba a todos los sitios normales. Y todo el mundo lo conocía por su apodo normal. Lo que pasa es que fue que cuando vino realmente una autoridad y se le iban a tirar, esas mismas autoridades del gobierno pasado le llamaron. Vete que te van a buscar y él se le caritó. Para las autoridades del lado que sí hay, que sí, había otro y lo ha agarrado. Manolo, para las autoridades norteamericanas, para la DEA, César, César Emilio Peralta estaba corriendo, según ellos. Para ellos. Para ellos, para ellos, sí. Pero es que ahí en el país, aquí adentro del país, él no estaba corriendo. Está hecho un sueldo normal. Por eso. El día anterior, el día anterior de su captura, estaba en un risol de puta cara normal. Normal. Con varias figuras del medio, que son amigos de nosotros. Por otra parte, hay que desearle pronta recuperación. ¿A quién ahora? A Gaby de Sangre, que ha dado un show que dio positivo al COVID. Ah, pero es una gripe. Está para una gripe. No quiere ceder. Es una gripecita. Ya en COVID se convirtió en una gripecita que anda por ahí ya. No. Tengo mucha gente. Yo tengo mucha gente. Tengo mucha gente que ha dado positivo al COVID. Y creo que este asunto de esta gripe, yo creo que es mucho de esta gripe que nos está dando a muchas de las personas. Porque aquí hay una condición, Manolo, que estamos mal. En el sentido que en otros países están haciendo muchas pruebas gratis. Y aquí en Dominicana la gente no está haciendo casi pruebas porque o hay una fila grandísima cuando son gratis o hay que pagar muchísimo dinero, hasta dos mil pesos por una prueba. Entonces yo creo que esta es. Mira, yo tengo mucha amistad de mía que hoy me han dicho estoy positivo, estoy positivo. Y era una gripecita que tenía. Y se hicieron la prueba para ver y tan positivo. O sea, hay problema con esto. Ahora, aquí estamos bien porque uno de los países que está menos contagiado es República Dominicana. De verdad. Sí, es cierto. Hoy amanecimos con tres mil casos. Ay, mamá. Con tres mil casos ya. Eso es influencia. De ciento y pico que tenemos diario, ya tenemos tres meses. Es la influencia. Tres mil casos. Bueno, este, por otra parte, señores, este, Clarisa Molina. Dios velo ahí en barro, junto, el barro, Manuel, se contagió, Manuel. Ahora viene con vaina a alguien que es Clarisa Molina, que llegó el de la flaca. Ese vieja de sitio, yo sabía que te iba a involucrar. Ahora viene, ¿cuándo? ¿Qué le importa la vida de aquí, de Clarisa Molina? Déjale yo a Raúl, que ellos hartan por ese chismecito barato de Miami. Las barátulas de aquí, de pelo en pecho, de hombres y de mujeres, bravos. Ni que Clarisa, ni que fulano se va a casar con fulano. Y que yo, claro, coño, se va a casar con fulano como un hombre. Mire, pero tengo datos importantes. Primero, Clarisa Molina. ¿A ti es? Punto a su novio. No. Le abrieron las redes, le sacaron redes sociales a Azul. Azul es el perro de ellos. Oye, eso es santísimo. Y es una maldita noticia, Manolo. Que vamos a hablar de un maldito perro. Que se llama Azul. Que se contagió, que se contagió con esa vaina de ya. Manolo, yo tengo que... Para que Azul tire sus redes ya. Lo que yo no te perdono a ti, Manolo. Si yo la agarro con esta silla que hay aquí. Miren. Déjame decir esto, Manolo. Yo no te perdono a ti. Le tengo una noticiadura. Una primicia. Sí, es justo ya que digo una dura. Porque ha dicho la vaina. En esta semana... El... Iba a ser el día 5. No sé si está confirmado. Que... El innombrable va a anunciar nuevos proyectos. Él me invitó una vaina y me lo mandó por WhatsApp. Aquí lo tengo yo. Nuevo proyecto. A la cita de la noche. A la cita de la noche. El innombrable. Sí. Estoy invitado yo. Estoy invitado. Ok. ¿En qué consiste la invitación? Ahora, ve, chéverla. Dile. En mostrar la nueva cara de la empresa a los Fox Media Group, los nuevos integrantes que van a pertenecer a varios programas que tiene la plataforma, que se va a renovar. Hay muchos que se van, que se van, y lo sabe que se van, y vienen rostros femeninos y masculinos en diversos programas de dicha plataforma. Eso se llama la cosa. Él me felicitó el día de la vaina esa que habló ahí y me mandó esa vaina. Pues manda la invitación. Salud, éxito, trabajo. Pues nada, trabajo y lo puedes decir. Está hablando su vaina ahí y mandó esa vaina. Déjame mandártela para que la te... Muy bien, muy bien, muy bien, pues ya lo saben. Viene con nuevos proyectos, nuevas cosas, viene... Pero, ¿sabe por qué él lo hace? El dato que ustedes no ven, no saben. ¿Cuál es? Él se está adelantando a una competencia fuerte que le van a poner. Yo sé quién la va a poner ya. Le van a poner un proyecto abrumador. Y el boli está involucrado. El boli está involucrado. El proyecto fuerte abrumador. Y él dice, déjame tirarlo a la... Esto a la... Porque lo que viene es grande. Abuelo, pero ya tú ya tuviste todo lo nuevo del Mañanero. O sea, ya tuviste la cabina. Porque ya me me dijeron todo. Ya me me dijeron que eso viene todo renovado. Y que viene nuevo integrante para la plataforma. Ya me me dijeron también. Bueno, Ali David, está en la plataforma del Mañanero. Sí, Ali David. Ali David. Sí, está en la plataforma. Es ahí. Esto es una guerra con puño. Yo era mi... ¿Y qué otro pájaro más viene? ¿Qué otro pájaro más viene? No, hay uno que... Él no ha dicho que es pájaro, pero un mal no le dice que es pájaro. Yo también. ¿Cuál es? ¿Qué va a entrar para allá? Ah, güey, cuidado. Cuidado. Cuidado, señor. Que le paro. Pero él va a declarar que es pájaro. No lo puedo acusar de algo que él no ha confesado. Manolo, si yo te dije que es pájaro, sepa. ¿Eh? Y Manolo... Manolo se lleva bien con los pájaros. Es lo importante. Manolo, pero ya se tiene una información concreta. Una pregunta ya. Ya se tiene una información concreta con lo que va a pasar. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Allá. Con él. Se tiene ya. Se salió, se va a quedar, viene nuevo. ¿Qué viene ahí? Porque tú no has dicho nada. Esto estamos esperando. Viene en cambio. Viene en grande cambio. Pero dilo. Viene en grande cambio. Pero aquí... No te voy a preguntar a decir alguno. Por eso no lo puedo decir. Pero una pregunta. Ya para finalizar. ¿Ok? Porque quiero mandar saludos a Francisco Ten, que es muy amable. Así que nuestro papá nos ha... Vamos a dar un aplauso. Vamos a dar un aplauso a Francisco Ten, que se lo merece de mi parte. Francisco Ten, por favor. Francisco Ten, que muy amablemente, pues, nos ha saludado aquí. Y nos ha dado un muy buen trato en la Florida. O sea que estamos haciendo todo un periplo. Hemos hecho todo un periplo por varias ciudades de la Unión Americana. Entonces, visitando la Florida, estuvimos en varios sitios. Los Ángeles, Orlando, Las Vegas, Nevada. ¿Te viste con William Smith? ¿Te viste allá? Sí, sí. Tengo una foto con él, por cierto. Una pregunta terminal, ¿verdad? Yo voy a cerrar, yo voy a cerrar. ¿En qué quedó el calchón? ¿El calchón? El del alfa, hermano. ¿Dónde está? Hay unas imágenes que asumió el príncipe Carín. Dije, una competencia de él y el alfa. Está bien, pero ¿dónde está el calchón que se iba a hacer? Dije que se traía el vehículo, era para eso. No, es la pandemia, hermano, lo que no pude para lograr. Pero la pandemia era la pandemia del vehículo, por la Venezuela. Manolo Roda, va a ser el calchón que iba a hacerse benéfico. Es un calchón benéfico, por eso que se está trayendo. Sí, ok. Manolo, ¿tú crees que lo que Don Miguel lo anunció, que iba a llenar la harina del cibao solo, no fue echándole una vaina al alfa? ¿Quién lo iba? Sí, pero la harina del cibao. No, pero para... ¿Cuántas caben en el cibao? ¿Cuántas caben? No, ¿cómo dieron 15.000 personas? 15.000 personas, parados en centavos. Sí, pero el alfa está tirando para olímpicos. 50.000. Sí, pero Manolo, Manola dice algo. Y dio en el mal a hacer los deportes que caben más. Y dio en el mal, y dio en el chocón. Pero Manolo dice algo de verdad. Ahora mismo, el innombrable enemigo es Don Miguel. Don Miguel no quiere saber de él. Y Don Miguel es el enemigo del alfa. Eso es verdad. Le tiró su cacarita ahí. Eso es verdad. Acuérdate que cuando... Pero está bien que él haga un concierto en el arena del cibao, está bien, pero eso no le asemella a otro artista. Eso es parte de la variedad que los artistas tienen que hacer. Y además, Don Miguel es el alfa más completo dominicano. Para no irlo en blanco, para no irlo en blanco, la pregunta a Manolay, que no se cae sobre la mano. Santiago Matías viene con cambios en la plataforma. Viene el boli con cambios en la plataforma. Y Juan Ramón Gomedía nos está mareando. Que anunció unos cambios. Juan Ramón Gomedía está creando una cabina solamente para YouTube. Un estudio grandísimo, donde vas a crear contenido solo para YouTube. ¿Y eso es todo? ¿Eso es todo? Bueno, el tipo tiene los huevos pesados. Bien, los huevos pesados. ¿El verdadero cambio es ese? Tú puedes... Usted puede juntar al boli, usted puede juntar a Rafulke, a Juan Carlos C, a todo el mundo junto. Y ninguno tiene más cuartos que vos me digas. Ya te voy a decir eso. No, pero no se está hablando de dinero, eso se sabe. No, pero este que está hablando como que es falta de dinero. Eso es lo que te está como queriendo decir. ¿Sabes por qué yo no tengo más cuartos que Gomedía? Te lo voy a decir porque... Porque no me han llegado... No me han llegado constructoras de carretera. Cuando me lleguen vamos a pelear y vamos a ver quién tiene más. Es que el hijo de Gomedía es ingeniero. Y tiene una constructora que fue Gomedía Arapuso. ¿Cuál es el problema? Si fue tu mismo gobierno, tu gobierno fue que es uno de los que le ha dado a él calle para construir. Todavía está hablando porquería. Cuando tu jefe, el que te paga a ti, va a ir donde Gomedía a sentarse allá a Binader. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Entonces los 50 millones que el Dios se lo dio a mí presenta. ¡Habla! Entonces hombre se habla de tupideces. ¡Habla! 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 Tanta estupideces que hablas sin saber. ¡Los cheques! Tú estás cobrando gratis. Tú estás cobrando sin trabajar. Tú estás cobrando sin trabajar. Mira, te voy a demandar. Tú ni vas a ir, tú ni vas a ir, tú ni siquiera vas a ir para que sepas. Para que no relajes con toda la vaina, te voy a demandar para que no relajes con toda la vaina. Ni siquiera vas a ir cobrando 70 mil pesos todos los meses. Váyese de ahí, hermano. Cáeme atrás para que tú veas mi trabajo, para que tú veas. ¿Qué trabajo tú mataste y tú para la capital de la vaina? ¡Vá, vá, 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 vá! Usted está muy fuerte. Yo no sé cómo es que... Cobrando, coño, el tupide. Miguel Ortega. Miguel Ortega renunció del PRM. De hecho, otro baboso también. Fue otro baboso hablando. Miguel, estaba renunciado hace mucho, Miguel. Hace mucho. Miguel Ortega renunció del PRM. Ah, ustedes se han quedado callado en esta noticia. Le llamó traidor al jefe de esta vinagre. ¿Y cuántas veces que él va a renunciar? Porque ya hace tiempo que lo renuncian. Ya lo botan de ahí. Vá, vay, siempre. Cuídense mucho. Que a Miguel Ortega que se desnude ahí. Dona el sueldo tuyo de cultura. Anda pa' carajo. Dona lo... Miguel, amárrate por bocas rojas que tú eres. Cogí ahí. Yeah. Vá, vay, vá, vay. No, 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 no Gracias por ver el video.